La primera vez acá en el Centro Cultural Kirchner Recorriendo la noche de los museos con amigos Acabamos de ver un corto de art Y bueno, me falta conocer la ballena Vinimos con la idea de que en un rato pasábamos Lo veíamos, nos íbamos Y la verdad que nos encontramos y estuvimos todo el día acá Porque tiene un montón de cosas interesantes Muy diverso Y me gustó mucho Había un grupo de chicos que bailaron Muy bueno Los tenores Que nos sorprendieron a todos saliendo de todas las ventanas El hecho de que es la noche de los museos Incentiva a que la gente salga Y que conozca este lugar Está bueno que esté esta noche Para poder ver un poco lo que no vemos siempre Venía fascinada para ver el órgano Porque vi cómo se había construido Bueno, me emociona Es maravilloso Aparte estábamos ubicados atrás de la orquesta Veíamos las partituras Estábamos con la orquesta Tocábamos con la orquesta Me encantó La verdad que sonó muy bien Y interactué con el público Así también está muy bueno Para la gente más o menos Que no anda mucho en la música clásica Y todo eso Está muy bueno Y estoy orgulloso De estar acá y de vivirlo Es una propuesta para recomendar Realmente y aparte fue la mejor elección Creo yo que podíamos haber tenido Gracias por ver el video